¿Sabían que las comunidades locales son guardianas de la naturaleza? Son las primeras conocedoras de los bosques naturales porque han vivido allí por generaciones y hoy siguen desempeñando un papel crucial para su protección. ¿Y cómo pueden proteger los bosques naturales y su biodiversidad? A través del monitoreo comunitario participativo, las comunidades saben cuando algo está cambiando y pueden identificar amenazas para la biodiversidad. Su conocimiento tradicional, con la orientación y articulación de otros actores y herramientas, permite obtener datos que ayudan a tomar mejores decisiones para proteger y mantener el territorio. Esto significa que los datos científicos no se generan solo frente a un computador, sino en todo el territorio. Todas y todos aportan un poco. ¡Así es! Las acciones de monitoreo incluyen medición, recolección y procesamiento de datos para hacer seguimiento a la fauna, flora, a la calidad del agua, entre otros. ¿Y quiénes apoyan el monitoreo comunitario participativo? El proyecto GCF Visión Amazonía, implementado por la FAO en conjunto con Mina Ambiente e IDEAM. Este proyecto trabaja con las comunidades locales a través del diagnóstico de necesidades y fortalezas, el uso de metodologías participativas y científicas, y la identificación de qué se quiere monitorear. Los datos recolectados y analizados por la comunidad, ayudarán a tomar decisiones informadas para la conservación y el manejo sostenible de los bosques naturales de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!